Por un proyecto hermoso que combina lo audiovisual y la música, estamos hablando de cantantes y can... ¿Y cantautores? ¿Por qué? Cantantes, cantautores, coreuchas... Exactamente, sí, qué belleza está en vivo. Pero combina cantantes que ya de repente tienen una trayectoria, pero también con todo un equipo coral atrás armando arreglos y haciendo como un soporte alucinante. Que además va acompañado mucho con, como decías vos, con la locación, con la calidad de imagen, es un disfrute verlo. Se los recomendamos a todos. Ya recuerden que ya tiro porque me gusta hacerlo así, arroba mirlo.uy, ahí ya lo van siguiendo, lo dije bien, ¿verdad? Y hice así porque ya le estoy preguntando y ya el director le dio paso. Estamos con Santiago Mariño y con Pablo Guerra, quienes son principales partes de este gran equipo que es Mirlo. Los recibimos con un gran aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar por acá. Y bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo surge esta idea de hacer este proyecto audiovisual? Bueno, la idea surge en una cabeza que no está acá presente ahora, que es la de Rodrigo Faguaga, que es nuestro arreglador coral y director coral. Él es el que pone la semillita de este lindo proyecto y reúne un equipo para llevarlo adelante. Un equipo audiovisual, un equipo de diseño de arte, un equipo de coreutas. Y bueno, fue por allá por 2021, en plena pandemia, donde nos reunimos por primera vez. Ese primer núcleo de integrantes del equipo que se fue agrandando con el tiempo y se sigue agrandando. Y la idea era un poco seguir haciendo cosas en lo coral. Rodrigo está en el mundo, en el universo coral hace muchos años y siempre está buscándole la vuelta para hacer cosas nuevas. Es un tipo muy creativo, muy talentoso. Y bueno, la investigación iba un poco por ahí. Hacer un proyecto audiovisual que mezcle lo coral con lo estético, visual, con la fotografía. Está un poco por ahí. Mire, ¿qué haya sido, en medio de la pandemia, realmente un empuje? ¿O fueron ideas que se venían hablando, se venían jugando con eso y la pandemia terminó siendo el háganlo? Yo creo que la pandemia fue ideal por el tema de que estábamos con mucho tiempo libre. Estábamos con mucho tiempo para dedicarle a esto, que es un proyecto autogestionado, que no agarramos un mango por hacer esto. De hecho, ponemos clara por nosotros por hacerlo. Y entonces eso jugó a favor. El tener tiempo libre para pensarlo, para cranearlo, para juntarnos y ver cómo hacerlo y para llevarlo a cabo los primeros capítulos. Después ya volvió la vida normal, pos-pandemia. Y bueno, el proyecto se pudo sostener con algunos cambios. Hubo cambios en el equipo, la autogestión tiene un poco de eso también. Claro, se mueve. Sí, hay gente que va, gente que viene, gente nueva. Pero la verdad que estamos muy contentos con el proceso que viene teniendo todo el proyecto desde que arrancamos hasta ahora, que estamos por largar el noveno capítulo, ahora a mediados de junio, donde el invitado es Diego Maturro. Estoy allá. Le emocioné, adelanto. Le emocioné, adelanto. Excelente, bien. Y bueno, la verdad que viene madurando de una forma muy linda el proyecto. Y bueno, y hablando de eso, de que ahora el próximo invitado es Diego Maturro, ¿cómo eligen a los cantautores, a las cantautoras que van a formar parte? ¿Tiene que ver con vinculación? Y bueno, depende del caso. Son invitaciones la mayoría de las veces. A veces también se acercan los propios cantautores y manifiestan también el interés de cantar con nosotros. Pero sobre todo los primeros capítulos han sido, sí, invitaciones a través de conocerse también el ambiente y eso. Y bueno, hace llegar la invitación y la propuesta. Si ustedes en el ensamble, digamos, ya tenían temas de esa cantautora específica, o en realidad empiezan a investigar y dicen, ah, podríamos hacer de ellos, que es el Samantha Navarro, que tienen un Samantha Navarro. Ah, bueno, a ver, ¿cuál podemos hacer? Y empiezan a investigar en la discografía, qué queda mejor, qué queda peor. ¿Cómo, digamos, cómo es que se va...? ¿Cómo se va armando eso? Bueno, en realidad nosotros, la parte del coro, los coreutas, pertenecemos en la gran mayoría a un centro de coros, que es el Centro Integral Coral Experimental, que hay directores de Rodrigo Faguay, que mencionaba recién Santi hace un rato. Y en realidad nosotros tenemos, en ese lugar que funciona la sala experimental de Malvin, habitualmente, tenemos un montón de coros, coros de niños, coros de adultos, adultos mayores, coros de música popular, ensambles de cámara. Entonces, en realidad, no es que hubiera un coro conformado de antes, y nosotros que fuéramos todos del mismo coro, y a su vez buscáramos artistas, sino que es un poco al revés, es Rodrigo con Santiago, que se pusieron a analizar esta idea, y empezaron a conformar un plantel al revés, o sea, adecuado a lo que ellos querían hacer con estos primeros cantantes. Después, ese grupo, obviamente, se conservó, la parte de los coreutas, en su mayoría, si bien hay algunos cambios, hay compañeros que se van incorporando a lo largo del proceso, pero viene desde ahí, o sea, el coro como tal, lo que ustedes ven en los audiovisuales, no es un coro conformado como tal fuera de los capítulos, sino que es un ensamble que se arma específicamente para ese acto. Pasa mucho que nos preguntan, ¿enche de Mildo que es un coro? Claro. Y en realidad, o que nos escriben, quiero cantar el coro de Mildo. Muchas personas en realidad... No sé que sea un coro. O sea, es un proyecto audiovisual que, bueno, que una pata fundamental es el coro. Claro. Que hay un coro que se arma para ese capítulo, pero después no es que tiene una actividad por fuera del capítulo ese coro. Sí, obviamente, como decía él, los coreutas comparten en otros coros, sí tienen ensayos, presentaciones con otros coros, con la experimental, con Farabara, con la fuecleórica, con diferentes coros del CICE. Y ahí, ¿por qué entonces? ¿Cómo sale Mildo? ¿Cómo sale la palabra, el pájaro? ¿Cómo se da? Bueno, eso fue un poco en el tiempo ese que te decía, cuando estábamos claneando todo el proyecto, se tiraron un montón de nombres. Fue como una lluvia de nombres y de ideas, de lobitos, de dibujitos, de cosas, para darle una identidad al proyecto, empezar a construirlo. Y bueno, terminó quedando Mildo porque es un pájaro cantor. El Mildo es un pájaro cantor que, además, tiene como una historia, como una mística con su canto, que dicen que el Mildo va creando a lo largo de su vida un canto, su canto lo va creando a lo largo de su vida, lo va componiendo, va mutando en ese sentido. Entonces, nos pareció que era bastante poético el nombre. Y bueno, ahí quedó. Bueno, yo cuando llegué a los últimos pensaba, cuando arranca, siempre cuando arranca el capítulo, digo, es el Mildo que está viendo la locación, que está bajando a encontrarse con los que... Porque dije, claro, lo agarraron por todos lados, porque siempre empieza como con un dron. Le hicieron la llave de esa, le hicieron la llave de esa. Y dije, oh, mirá, qué bueno que te estás haciendo. Cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Pablo, te quería preguntar con respecto al ensamble, porque todos los artistas que están, uno ve, mismo los ve ejecutar y lee los nombres, y ya sabe que son cantantes que técnicamente están como bastante armados, ¿no? Digo, porque de repente hay otros cantantes que son más de sangre, o sea, que tienen lindas canciones, todos. Pero ponémoslos, ¿no? Gonzalo Res, Guada Romero, Darío Pirvil, Bonet, Boni, Samantha Navarro, Rosana Tadell, Yandira Castro. Exacto. Y se viene Diego Matur. Y se viene Diego Matur. Me imagino que eso también tiene que ser igual un diferencial a la hora de elegir con quién trabajar el canto, que nada, por lo menos escuche y diga, bueno, esto se puede ensamblar en un coro, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es un poco, el proceso creativo es, primero, elegir, bueno, seleccionar al cantante, y obviamente definir un poco la propuesta, pero uno de los procesos creativos que ocurre previo a la filmación del capítulo es que nuestro director intercambia con el artista, bueno, cuáles son las canciones que, por un lado, al artista le interesa difundir, y por otro lado también aquellas canciones que nuestro director sabe que, bueno, van bien con un arreglo coral de fondo, porque obviamente hay artistas que tienen una variedad importante de canciones y no todas son, digamos, arreglables para que funcionen con el coro. Entonces ese intercambio es lo que sea previo a la definición del capítulo. Y siempre la estructura de los capítulos es la misma. Arrancamos nosotros una canción a capela con el artista, sin acompañamiento instrumental. La parte del medio es una canción donde está solamente el artista, que también obviamente lo usa como material de difusión, obviamente, con la estética de Mirlo. Y después, sí, la tercera canción es la que combina al coro con el artista y además con algún acompañamiento instrumental, que generalmente es acústico para la canción final, digamos. ¿Qué aporta, qué da el coro? Vos que sos coreita y por qué te gusta también el coro. Lo que pasa es que está, claro, yo no puedo ser muy objetivo porque soy de la guitarra a favor del canto coraje. ¿Qué le da una versión de una canción, una versión coral? Para mí la voz es el instrumento más importante que hay. O sea, es una opinión muy personal, pero no hay instrumento más poderoso que la voz. Y el hecho de participar en una experiencia colectiva de tanto, sentir que vos sos una parte de algo que te excede a vos y que se compone justamente en colectivo y que solo existe cuando se interpreta en colectivo, es una sensación única. O sea, estar metido ahí adentro. También obviamente sucede lo mismo con las orquestas, con quienes ejecutan un instrumento en el marco de una orquesta. Es lo mismo, o sea, participar de ese sonido, de esa composición colectiva que solo tiene sentido cuando lo ejecutan todas las partes al mismo tiempo. Para mí es uno de los atractivos más importantes que tiene. Y claro, le da cuerpo, le da alma, le da sustancia. Hay algo que se transmite ahí, que se transmite hacia el artista invitado, que yo siempre lo veo en los ensayos, en los ensayos generales con el artista invitado antes del premio a grabar. Que muchas veces ellos por primera vez están cantando con tanta gente atrás de repente y quedan como, le ven la cara y están como diciendo, uuuh, está sonando esto acá atrás. Como que hay una energía que se contagia, que se transmite, ¿viste? Total. Y justo uniendo estos dos mundos, la importancia del ensamble coral y de la voz como instrumento, es un proyecto donde tiene una pata muy fuerte en lo que uno ve también, en lo audiovisual. Y sobre todo en las locaciones, que es lo que más llama, de encontrar un poquito ese mundo. Por lo menos, no sé si todos han sido así como con locaciones grandilocuentes, de casonas alucinantes. No todas fueron locaciones grandilocuentes, pero sí todas fueron locaciones pensadas y diseñadas. De repente, si teníamos un patio para usar, el patio le buscábamos la vuelta para darle un cierto color, un cierto diseño que lo haga un poco más atractivo. Y bueno, ha pasado también de pedir locaciones. Usamos mucho, nos comunicamos mucho con la oficina de locaciones motelianas de la Intendencia. Gestionamos mucho por ahí las locaciones y por lo general conseguimos lindas cosas. O sea, este... ¿Tenés al artista y después la locación o decís... Sí, por lo general, sí. Por lo general, primero el artista y después la locación. ¿Y pensar la locación cuando estás escuchando el tema? Cuando te dicen, bueno, este es el tema que queremos hacer. O no, tenés una locación y decís, está, esto puede... Por lo general, o sea, va con el artista, no tanto con las canciones en sí. Si bien también es importante, pero será un poco en medio de un simultáneo todo. La selección de las canciones, al mismo tiempo estamos buscando una locación para grabar que además la podamos conseguir gratis porque es un proyecto autofestionado. Claro, es una fase. Todo lo que podemos conseguir gratis lo conseguimos gratis o prestado. Y pasa lo mismo también con el vestuario, ¿no? O sea, parte de... con todo lo que es el arte, no solamente con la locación, sino con la escenografía que se decida armar para esa instancia y también con el vestuario. Se busca parte del equipo, obviamente, que también está detrás de cámaras. Es eso, ¿no? Son compañeros que están tratando de analizar un poco lo que es la onda del artista y ver cómo eso lo transmitimos no solamente en la locación, sino también en el vestuario que tenemos nosotros. Y de nuevo, también, todo autofestionado, difícil, obviamente, de definirlo, pero hay un equipo que también se encarga de eso. O sea, es algo que por todos lados se trata de generar una sintonía con... Hay varias áreas que trabajan en simultáneo para llegar a ese producto final, ¿no? Que es lo más importante de todo, la obra final, lo que queda después publicado en otro canal. No, eso pasa porque además eso, tiene variedad, ¿no? Además de locaciones, después están escenas, de vestuario, de dónde deciden poner el artista y el coro según la situación. La verdad que está... Está hermoso. ¿Y cuál les parece a ustedes que es la importancia de estos capítulos audiovisuales, de estas piezas audiovisuales? Y a mí me parece que es un contenido de interés cultural. Me parece que poder ver a los artistas conocidos o de repente más emergentes desde otro ángulo, con versiones, con otras versiones de sus canciones diferentes, versiones nuevas, que además esas versiones son creadas para el capítulo, ¿no? Son arreglos que se hacen para este capítulo y que las versiones quedan ahí. Bueno, muchas veces después los tenemos, están invitados en las actuaciones de los coros del CICE, los tenemos como invitados también ahí. Entonces, hay que usarla de vuelta. Por ejemplo, nosotros en uno de los coros, que es el que tiene, si se puede decir, el mayor grado de aporte a lo que es el ensamble de Mirlo, que es el coro experimental, nos hemos presentado ya muchas veces en nuestros espectáculos en sucesivas salas con los artistas invitados de Mirlo y ya con algunas canciones que obviamente se aprovechan el arreglo y se presentan también con el acompañamiento de ellos. O sea que, sí, eso. Claro. También generamos diferentes contenidos con ellos. Muchas veces hacemos entrevistas con ellos como para también darle otro viraje, ¿no? Generar otros contenidos, acercarse un poquito más al artista también. Entonces, ¿sabes? Así que un poco el interés va por ahí. Si bien es nada, se nos voló con cual Mirlo, se nos voló el tiempo. Pero nada, agradecerles primero por el orgullo que están haciendo, por el aporte a lo cultural, ni que hablar. Gracias a ustedes por la invitación. Por eso es más, gracias. Y bueno, y vamos a esperar con ansias este día del gran querido Diego Maturro. Del día de junio. Del día de junio, Diego Maturro. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y se van a tener que empezar a levantar, sí, porque se viene la invailable. Gracias a ustedes.